www.feyyaz.com ¿Quién me da atajo a mil, no más, hombre? Yo doy atajo con el uno, si me dan a 60 mil Doy atajo con el uno, si me dan a 60 mil Doy atajo con el uno, si me dan a 60 mil Doy atajo con el uno, si me dan a 60 mil Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.